What's up everybody, Critical here We're going to make a war, we're going to make a new Chile And we're going to destroy the new Chile because it's important New Brazil What is it that I want to avoid? What is it that I want to avoid? I'm going to take a few of them to destroy the new Chilean If I need more engineers, I want to take a few of them What are the new cooks? And Hellbat Y Sebastián Ya están las carnes asadas, no Hoy no hubo Hubo pizza hoy Ah, estoy cansado Necesito a alguien que no esté cansado Esto Esto No 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 equipo es bueno pues de nada malo mención a capital que no tenga nuevo en su nombre chihuahua no existe un nuevo chihuahua es que son en este juego son nuevos algún consejo para Behelid, yay gracias yo gente solo pasaba a saludar y dejar mi marca en el stream que onda vehement llego tarde dice flaky en youtube, no acabas de llegar bien que dice algún consejo para XCOM normal y NMVT usa el cover el cover es tu amigo siempre siempre el cover es tu mejor amigo, no existe mejor amigo que el cover jaja su puta madre otra de estas jaja su puta madre otra de estas jaja su puta madre otra de estas bueno ya sabemos cual es el chiste aquí, no andarnos con mamadas y matar a todos desde el principio soy uno con el cover de me acompaña recargar la partida es un consejo jaja si te están poniendo una chinga muy que culera así díganme Dani porque flaky me está diciendo tal que no me llamo daniel tal que envidia es el canal es como si dijeran a pan pizza le dijeran rebel taxi no rebel taxi es el canal y pan pizza es el usuario y pan pizza es el usuario ya estuvo es que ya va mi hermanita se me quiso caer el celular estoy haciendo unas teorías de una historia algún consejo para poder hacer un buen análisis ve a otra gente analizar o sea ve algo que te gusta e intenta explicar porque te gusta o sea desde tu punto de vista porque te gusta eso es lo que hago yo por eso mis análisis muchas veces se concentran en una sola cosa otro consejo que te podría dar es decir ok otra cosa que a mi me gusta mucho hacer o sea ver análisis de otras personas a lo mejor más experimentadas que yo y decir ok que hicieron ellos y como lo hicieron o sea que es lo que que son las palabras que usan y todas esas madres funciona mucho la verdad como decirle es como exacto dice control es como decirle halo al master chief si exacto tengan de cuenta o sea dani es el hombre detrás del meme a ver donde pondré no está cubierto llegará ya son de plasma ah aún son de frac ok se esta no 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 Es que me da pena decirte por tu nombre Pero si me lo permites, ok, Danny Senpai Sí, díganme así I am the Senpai, bitches Ok, vamos a empezar esta mierda Eso era lo que quería Papá, quedaron todos para que me lo chuleteara bien rico ¿Dónde está el tanque de gas? ¿Cuánto se chinga? Esto va a estar bien rico Oh, Dios mío Aunque me estaría quitando cover Fuck it Siempre habrá más cover en otro lugar Danny, el cover es para maricas Z Exhal no tiene piedra Recuérdame No quedó nada Absolutamente nada Es un buen turno Leslie dice Hola, Danny Hola ¿Cómo puedo hacer para desarrollar un guión fluido? Es que todos estos consejos siempre se resumen a leer más, a ver más películas, a jugar más juegos, todo O sea, y no nomás los juegues así de que X Juegalos a conciencia O sea, ve lo que estás buscando y... Intenta sacarle algo, o sea, analiza Ok, por ejemplo Dark y yo... Bueno, Dark y me recomendó que leyera el guión del padrino para que viera por qué funcionaba Entonces eso es muy de que... Ok, ¿por qué funciona el guión del padrino? ¿Qué hizo? ¿Qué... ¿Qué es lo que lo hizo una gran película? Bla, bla, bla Este... Ese es básicamente el consejo O sea, no nomás lo veas o lo leas Léelo a tal punto de que lo entiendas De que veas Ok, ¿esto funciona por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Esto funciona por qué hacen esto otro? Yada, yada ¿Entienden? ¿Entienden? Y... Otro consejo aparte de eso Pues no sé Es puta madre ¡Oh! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Uy! ¡No, ni de pedo! ¡No, ni de pedo! ¡No, ni de pedo! ¡No, ni del pedo! ¡No, ni de pedo! Posición confirmada Uh, este está bueno Bien Entonces ¿Los mexicanos celebran el día de gracias? No De menos que sean muy mamones, no No quiero hacerle daño a Exalt Ahí está Entonces Lo que yo también les recomendaría a Sian Elegir Es este Sobre todo si les digo Conoce a tus personajes Eso es De lo más, 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 más Siempre más importante Saber quién es tu personaje A quién estás A quién estás escribiendo Quién es el que Quién es la persona Quién es tu Pues tu mono básicamente Quién es el que Estás escribiendo A ver si no utiliza Mierda Bueno Ojalá no le dispare al Ojalá no le dispare al pinche tanque Porque si no valemos verga Entonces Conoce a tus personajes Eso Siempre va a ser lo más importante Saber a quién estás escribiendo Uy yo Prefiero huir Conoce a tus personajes Eso siempre va a ser lo que tú Lo mejor Lo que más Conoce a tus personajes Tu mundo Y lo que Y la historia Y ten bien plantada la historia Que quieres hacer Uno de los consejos que me dieron Hace unos años Cuando fui a la A un curso de Nickelodeon Para escritores Es que Tu guión De lo que sea Es mejor si está escrito En tres partes Que es el Que es lo que ellos llaman El La premisa Que es como que Lo que quieres que sea Tu historia Lo que sea tratar Y luego sigue uno Que es un draft Que es como la versión Se podría decir En sucio De De tu trabajo Y Y finalmente Está Otro Es el Así dice Y luego está Pues el guión final Lo que es el Lo que es Con lo que finalizas Tu trabajo Pero eso ya Basta el último Mientras Pues sí Eso Esos son los consejos Que Que yo daría Como yo escribo Como quien dice Ese Esa de la estructura Está buenísimo Porque O sea Desde un principio Te das cuenta Lo que no funciona Lo que sí funciona Y todo Y ya puedes ir quitando Ya desde un principio Y dices Ah pues Esta historia Está como que Este cacho De la historia Está como Desde aquí Viéndolo Desde la estructura Se siente medio Pendejo O forzado Mejor pongo otra cosa O cosas así No sé Si es muy útil Si tiene Es Vital Para tu guión Escribirlo De esa manera Otro consejo Que daría Sería Tomarte tu tiempo Pues sí Nunca te presiones Nunca te quieras presionar Para sacar algo Y ya 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 Como quien dice A ver Vamos a ver Que hijo Esta muchacha Mi maestro de literatura Me dio un consejo Para escribir un guión O lo que sea Todo lo que está ahí Tiene un fin O sirve para algo El porta algo Si no deséchalo Porque no sirve de todo No realmente Porque hay veces que Bueno Si no te creas Si no sirve Ni para rehacerte reír No es cierto No olvídalo Si tienes razón Danny ¿Cuál es tu arma favorita Salió corriendo el güey? Voy a tener que aventar Algo para ver Dónde está O sea Se los juro Vio que mató A sus Con pinches robots Y luego salió 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 Hecho La vega Recuérdame ¿Cómo te ganas la vida? Trabajo Y estudio Algún día voy a tener Un Patreon Y ustedes me van a mantener Y yo les voy a dar Vídeos de bonita calidad Otro automod A ver Danny ¿Te has dado cuenta Que pasó una World Series Filosófica De la estilo A la verga Eche puto ¿Cómo están? ¿Qué onda Jalex? ¿Qué secuela esperas? Yo casi no espero Secuelas Fíjate O sea Yo casi no espero Películas Ni juegos Ni nada de eso O sea Podríamos decir Que No 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 espero Nada Estoy esperando Monster Hunter World O sea Porque lo quiero jugar Con mis amigos Estoy Estoy Esperando A ver Soy una persona Muy triste No estoy esperando Nada No recuerdo Que juego Estoy esperando O sea Es que yo como Compro los juegos Ya cuando salieron Casi no Casi no me voy a saber Esperando algo Tengo miedo Que lo voy a matar En cuanto llegue El pendejo Este No No Es que salió De hecho la verga O sea Está asustado No quiere No quiere Pegar con nosotros El güey O sea Vio Vio que eliminamos En un turno A sus amiguitos robots Y dijo ¿Saben qué? Hoy no pienso morir Supremos líderes Ahí se ven Tú te quedas aquí Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Jugarás Cuphead? Lo estoy jugando y está en Dani Juega ¿Cuándo ese día llegues? Yo tengo dinero pero no tarjeta para pagarte Quisiera que hicieras un análisis de algo pero ni como Eventualmente lo voy a hacer No te apures ¡Sí! Me hubiera salido hasta este pero ¿qué tiene? Por un pelo me hubiera salido ¡Suscríbete al canal! Voy a tener que ir a buscar a este cabrón Que salió corriendo ¡Esos güeyes están locos! ¡Tran granadas de ácido! ¡No mames! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nani tu stream está embrujado! ¡Oye vos sos de niña! ¡Ja ja! ¿De dónde eres?! Después de hecho ¿Conoces el canal de Dark Bloor ¿El rincón antiestrés? Sí, sí sé quién es No puedo decir que lo conozca O nada, pero pues Sé que existe Eh, que le estaban haciendo bullying a mi amiguito Sí, putos ¿Algún problema? Ellos me estaban haciendo bullying Tenemos la ventaja Bueno, no tenían que fallar Hola, Kekbar Hola, Kekbar Hola, Kekbar Aquí, acuérdate Oh, Kekbar Oh, Kekbar Ah, hay pendejo Muy bien, equivocado Oh, Kekbar René, out René, out No hay pendejo No hay pendejo Hard target Minimal damage Let's move already Bien Dani, ¿juegas a LOL o algún MOBA? No, no juego Bien Ok, esto era lo que necesitaba Skooljack Skooljack No, no, por favor No No Ajá, creí que sí Le iba a dejar Dani, ¿cuál es tu webserie favorita? Final Fantasy Breach Me ha estado gustando mucho Yo voy a estar gustando mucho Para tener cosas favoritas Y ahí se va a aparecer el pinchi Si ¿Y si? ¿Qué si? ¿Qué si? ¿Qué si? ¿Qué si? Comandante Parece que ese es el código Responsable para asegurarte las datas de alienígenas Tenemos que neutralizar Si queremos recuperar el dato Entendido Vamos a quitarle el cover A la culera Ah si, ah si ¿Crees que te puedes ocultar de nosotros? Deja de tu puta madre Ups Ya no tienes cover Ay no Parece ser que estoy en I'm in quite a pickle I've never seen anything like this The codex is projecting multiple copies of itself into our dimension Por eso te amo Tara Ay que opinas del escándalo Nunca me gustó Samurai Eso Ese enemigo parece sacado de Warframe No creo ¿Tienes pensado jugarla ese que es la edición? Bueno si la voy a comprar No creo que es la edición A pinche Ezequiel subió una foto Con el pie No mames pinche Ezequiel ¿De dónde es ese chat? ¿El que está saliendo es el de Twitch? ¿Qué opinas de ReZero? No lo he visto No puedes tener opinión de algo que no has visto Ahí están los pinches llevamos Amigos sin cara Vamos a ponerles ese título ¿Qué opinas de ReZero? No, la pelaron como no tengas ideas Ahora te ponemos a jalar Vamos a ponerlos a... Ah, sí es cierto Como creador de contenido ¿Tienes alguna inspiración aparte de Dayo? Obviamente ¿Muchos de hecho? Mark Brown, Super Bunnyhop, Los Tres Gordos Bastardos Blinks Reviewer ¡Uff! ¡Uff! Este está bueno Vamos a enviar a Victor Y necesitamos subir la venida a Klaus Ok, vamos a enviarlos A que saboteen, putos Muchos creadores de contenido que me han inspirado Fire Axis Para los que no sepan, Fire Axis es la que hace el desarrollador de este juego Entonces le pusieron Fire Axis ¿Has jugado al Darkest Dungeon? Sí, es muy buen juego Pero Pero Muy difícil Ah, huevo El fin Mi pedo Ay, sí Sí Perfecto Tú, John Quédate aquí ¿Cuántos contactos? Ay, tenemos siete contactos Gracias a Dios ¿Dónde más falta RC? Ahí está Construyen el Power Relay Y luego enviamos a alguien aquí abajo Que empiece a construir la cámara ¿Qué youtubers que analizan videojuegos? Aparte de ahí no me recomiendas Ah, pues ya lo dije Mike Brown Los Tres Gordos Bastardos Este Super Bunny Hub Joseph Anderson Eyepatch Wolf Pero ese güey es más de anime Ya está Vamos a hacer Esta misión Chile Big Man es la Que le falta este equipo Puta madre Me caga que hagan esto A ver No sé por qué siempre Se cambiará todo A ver A ver Left Lex Trae un tatuaje de chrysalids Representando Todos los chrysalids Que han muerto En sus manos Vamos A ver A ver A ver a ver a ver ese está bueno y cuál es el que no trae nada ahí está el del torso a ver a ver a ver a ver a ver body listo ahora sigues tú pinky no lo jodieron tanto a ver 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 aunque aunque sale la de gato no alcohólica con borrón que falta nunca sabe si lo vamos a necesitar a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ponerla full ghost in the shell a ver a ver a ver a ver vamos a ponerte a ti también oh excelte es genial todos se ven geniales todos se ven geniales vamos a ver la misión y a lo que se carga la misión yo iré al baño a ver a ver a ver a ver a ver a ver